Música Alguien luche ha dormido tu esclavitud Y en un edificio en llamas del calor Nadando en ese minestrón Tu amor correcha por un horror Si solo un volar a defectos del palmón Y recoges tu cigajón desde un rincón Flotando en ese minestrón Tu amor correcha por un horror Va inscribiendo su evangelio En los tíquenos de Calentur Es el pequeño gran maratón de la internet Música Música Alguien luche dice Desde la cerveza Que no quiere estar jamás en la cerveza No sobrevuela un gavilán Que se hace pasar por él Va inscribiendo su evangelio En los tíquenos de Calentur Es el pequeño gran maratón de la internet Música Y en los tíquenos de Calentur En los tíquenos de Calentur Y en los tíquenos de Calentur ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.